Hola, ¿cómo te sentiste en esta competencia? Todas las medallas son tuyas. Muy bien, estoy muy contenta, muy conforme con mis resultados. Tengo dos de oro, una de plata en la categoría pro y una de bronce en hueldes. Estoy muy feliz. ¿Qué sigue para ti después de tantos triunfos? Apretarme muchísimo más porque el 25 de noviembre viajo al campeonato del mundo en Londres y echarle todas las ganas para dejar a México un año. Pues vamos a estar muy al pendiente y muchas felicidades.